Señores vaquitas, no se preocupen que sé que es la hora de comer, así que dadme un segundo que recojo todo el huerto y os alimento un poco Vale chicos, ahora iremos a ver al bebé creeper porque hace un par de días que está muy extraño, está como esquivo, no le veo Prácticamente me puedo tirar el día en Minecraft, voy a su casa y nunca me abre la puerta, miro por la ventana y no está Así que aquí hay un misterio y yo, el detective Carlos, voy a resolverlo Así que chicos, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos los del bebé creeper podéis reventar ese botón Y de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes para el siguiente episodio del bebé creeper Y también recordar suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que así Youtube os avise de futuros vídeos y no os perdáis ninguno Así que vaquitas, no os preocupéis que mirad lo que tengo aquí, mirad lo que tengo en la mano Tú también que te has escapado, Anacleta, por favor, acompáñeme por aquí, te subes a este bloque, muy bien Y ya entras dentro del recinto, así me gusta, toma, toma, toma y toma, vale, a reproduciros Y usted ovejita, aunque está usted sola, también la voy a dar de comer para que usted esté feliz Ale, listo, hasta luego, mañana vuelvo y os doy de comer de nuevo ¿Qué más cosas nos interesarían? Chicos, vamos a recoger también las zanahorias porque el mes pasado no les pagué a los aldeanos Con la excusa de que se habían puesto bastante pesados con el tema de que no podía adoptar dos creeper en casa Pero sabiendo que en el episodio anterior, pues bueno, en los últimos episodios no me han molestado mucho Pues les tendremos que pagar este mes que entra Así que guardamos por aquí las zanahorias y todo, aunque no ando muy bien despacio La verdad, si no me equivoco, chicos, ya sabéis que el otro día fuimos a la mina Tengo por aquí suficiente carbón como para meterlo en los hornos y así pillar estos filetitos Y también, chicos, ya sabéis que todos los días hay directo en mi página de Facebook Que tenéis el link en la descripción donde estamos tres horitas jugando a Artic y yo, a Minecraft, a EliteCraft, a un montón de cositas Y hicimos un directo con el Bcreeper que os lo dije en el episodio anterior de esta fantástica serie Y mirad lo que conseguimos en directito, conseguimos las tres calaveras del Wither Así que pillo una por aquí, pillo otra por aquí, un segundo, ¿vale? Esta y esta tercera también, porque en el futuro tendremos que matar al Wither Porque ya sabéis que Creepin, el bebé, pues quiere regalarle la estrella del Nether a Cristina para pedirle matrimonio Así que eso es una cosa bastante importante Pero bueno, ya dejo de enrollaros y vamos a ver al Bcreeper que es de quien se centra esta serie A ver, a ver si me abre, que esa es otra Toc, 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 Creepin, ¿estás ahí hoy? Ah, pues sí, vaya, hoy está Oye, hola Cristina, gracias por permitirme entrar en su casa Preciosos bebesitos Creepers ¿Dónde habéis estado estos días? Porque yo no te he visto, ni a ti Creepin, ni a ti Cristina Ah, no, no sé, no sé dónde he estado Simplemente llevo una semana por el Minecraft yo dando vueltas solo creyendo que os había pasado algo Y ahora no me dais ninguna, ninguna explicación Sí, 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 ah, que, perfecto, pues voy a ver Bueno, veo que tenéis la cama hecha, muy bien Creepin Y, vale, te iba a decir que si tienes los cofres ordenados Pero no tienes nada ¿Dónde están tus cosas Creepin? ¿Te las han robado? No ¿Las tienes escondidas? No Vale, eh, sí No, vale, está dudoso Bueno Creepin, yo sé que me estás ocultando algo Por cierto, veo que estáis viendo, eh, Creepin TV Que es la televisión de todos los Creepers Pues bueno, yo sé que me estás ocultando cosas Creepin Y te prometo que lo voy a descubrir Pero bueno, yo me marcho, os dejo solos Y mañana hablaremos con una nueva aventura Que ya sabes, que ya sabes que tenemos que matar a Oui, 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 de, oui, oui, der Vale, perfecto Hasta luego Creepin Vale, ahora chicos, vamos a venir por aquí Bueno, espérate, voy a recoger un poco esto Vale, vamos a venir por la ventana Y vamos a ver que están Vale, la ventana está de otro lado Es verdad, sí, la acabo de ver Vamos a ver que están haciendo O que traman estos dos Vale, uh, uh, que me ven Vale, con cuidado ¿What? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero, eh, 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 eh ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? ¿Soy yo o Creepin y Cristina acaban de desaparecer Por un maldito mecanismo de redstone? ¿Pero qué me estás contando? Vale Tienen ahí un botón y yo no lo había visto Ok, pues entonces se supone Que debajo de casa tienen un sótano secreto O esa impresión me da porque esto Yo no lo he construido Vale, vamos a esperar un poco Obviamente para, para que justo no me pillen En la puerta Y anden por ahí Acabo de ir en un cofre Ahí hay algo abajo Vale, vamos ¡Pum! Creepin ¿Qué demonios es esto? No, no, no Ni carita de vergüenza ni nada ¿Qué estás tramando? ¿Qué estáis haciendo aquí? No me voy a ir, obviamente Por mucho que hagas gestos de menfado Es decir, eres, eres mi hijo Como quien dice Y tú también Así que las dos Cuidadito, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¡Hola! Pero si tienes de todo por aquí Vale, Creepin ¿Sabes? Esta pregunta no sé por qué te la hago Porque lo estoy viendo Pero ¿Te has hecho una sala secreta? Sí, sí, ya Ya lo he visto Ya, ya, ya lo veo Con, con, con Obras de arte Que, por cierto Esta ayer en En Villager Eh, post Vi que la habían robado No sé por qué la tienes tú La verdad Espero que no seas un delincuente de la vida No lo sé Y bueno Voy a ver qué tienes por aquí Vale Una cárcel Muy bien Desde luego una de las cosas que Que siempre, ¿sabes? Siempre la renta tener con Un cazador de Creepers Vale, ¿qué le estás interrogando? Vale ¿Y qué? ¿Ya sabes por qué te quieren matar? ¿O simplemente es su trabajo? Vale Sí, es su trabajo Perfecto Aquí tenemos Tenemos Un aldeano ¿Por qué tienes un Villager? ¿No será este Juan Francisco De las siete esmeraldas? A ver Voy a picar aquí Aldeano noob ¿Este es noob de al Noob de ano? Vale Perfecto Pues un like por noob de ano Y aquí tienes Otro cazador de Creepers Vale, perfecto ¿Esto qué lo haces? ¿Por el tema de aquello que pasó con Herobrine o algo? ¿O por qué? Ah, vale, vale Entonces me estás diciendo Que has hecho una sala secreta con cárcel Para interrogar gente Y tal vez torturarle Pero no solo Porque seas un mal Creeper Que todos los Creepers son malos En el fondo a lo mejor tú también Sino Porque quieres librarte Vamos, querías interrogar E investigar sobre Herobrine Y aquí estar más seguros ¿No? Vale Sí, perfecto Pues bueno chicos Vosotros en los comentarios Quiero que todo el mundo me digáis ¿Por qué creéis que ha sido esto? Si es que es un Creeper más Y es malvado O simplemente tiene miedo a Herobrine Yo voy a creerle, ¿vale? Porque al fin y al cabo es Creepin Vale, Creepin Vale, veo que por aquí tienes más cosas Tienes aquí un mecanismo De redstone ¡Oh! ¿Esto encaja? ¿O no lo sabes todavía? Vale, vale Pues Creepin Esto hay que investigarlo Y yo quiero hacer ahora una palanca Para ver si esto funciona Vale, aquí tienes una torcha Tienes un sofá Y aquí tienes la más y nada menos Que todo tu diamante Por lo que veo Vale, curioso Y aquí Vale, un minecart Con unas palancas Que, ah, vale Que pues es un mecanismo muy divertido Así desde luego Es en la leche Vale Una pregunta Creepin Ahora que me fijo esto Madre mía Creepin Creepin se ha mudado Chaval Creepin ¿Dónde te has escondido? Maldita sea Vale, aquí tiene la salida Creepin ¿Dónde has ido? Tío, Creepin siempre me hace el lío Vale, seguro que estaba en alguna de... Probablemente tenga una sala secreta Dentro de su maldita sala secreta Vale, vamos para adentro otra vez A ver si ya está por aquí Vale, Creepin ¿Cómo has hecho para desaparecer? Vale, ya investigaré más A ver si tienes una sala secreta Vale Creepin, ven por aquí ¿Qué es lo que te quería decir yo? Dime por favor Que esto de aquí Este minecart Esta cosa que tenemos por aquí Joder Vale, Creepin Lo que te quería decir Dime por favor Que este minecart No es una... Tu sala de tortura Donde aquí metes a los cazadores O a los aldeanos Y les tienes dando vueltas Hasta que te dicen la verdad ¿Es una sala de tortura? Ah, ah Ah, que es simplemente Para que tú juegues Vale, pues te empujo No te preocupes Madre mía, Creepin Creo que te estás moqueando un poco Mejor que bajes, eh, Creepin Lo más seguro para tu salud Es que bajes de ahí Vale, voy a parar esto Vale, Creepin ya bajó Oye, Creepin Estás muy raro últimamente Te acabas de subir en una palanca Y estás volando Cristina Veo que tú estás decidida A que yo utilice esto Así que no te preocupes Que voy a crear una palanca Me voy para casa Creepin Ahora vuelvo Cuando venga Espero que estéis aquí Y no hayáis liado ninguna, eh Te aviso Y esta gente Sobre todo el aldeano A lo mejor Simplemente porque No acabemos los tres En la puñetera cárcel Habría que liberarles Pero bueno Eso ya lo dejo en tu mano Si eres una buena persona Lo harás Bueno, los cazadores Haz lo que quieras Pero el aldeano Sí habría que liberarlo Vale, chicos Estoy flipando ahora bastante Con el tema de que el Creeper Tenga una Bueno, un sótano secreto Para él Pero bueno Me imagino que lo habrá Mandado a hacer alguien Algún constructor Porque él Sabes Lo de tener manos Todavía no No es compatible Con su especie Vamos a hacer chicos Como os digo Una palanca Porque Eso que acaba de hacer El bebé Creeper Es algo que yo ya he visto Estos días en Twitter Y pues me pica la curiosidad De saber si eso funciona Así que Hago por aquí una palanca Y vamos a su sótano secreto A ver que ocurre Vale, cerramos la puerta Para que no se escape el gato Que por cierto Yo quiero un gato Sobre todo en Elite Craft Vale Hola Creepin Ya estoy de vuelta Muy bien Corazoncitos Ahora sí, eh Antes me ocultan las cosas Pero ahora corazoncitos Vale Dejo esto aquí Pero Vamos a darle ¿Vale? ¿Estás preparado Creepin? ¿O quieres darle tú? A ver Creepin Vale, si quieres darle tú Vale, pues ven por aquí Creepin Ven que quiero verte por aquí Y le das a la palanca Cuando yo te diga Ok Creepin Vale, voy a ver cómo está el aldeano Oye mira Yo Creepin lo siento Pero a este aldeano Le tengo que liberar Porque al fin y al cabo Es un miembro de la aldea Y yo estoy diciendo Al principio del vídeo Que ahora nos llevamos bien Con los aldeanos Y tú tienes aquí uno secuestrado Así que este Hay que liberarle Vale Creepin Ya estás aquí, ¿no? Perfecto Pues vamos a hacer la prueba Cuando yo te diga tres Le das a la palanca Una Dos Y cuatro Vale, no te he cañado Vale, no está mal No está mal Una Tres Vale Creepin Creo Creo que no ha funcionado Creo que tu Tu ciencia no ha funcionado Vale, tengo una idea Creepin Vamos a retirar esto Voy a quitar otra vez Los bloques Perfecto Y vamos a colocar Aquí la escalera Y aquí la otra Pero esta vez Creepin Vamos a colocar aquí Un bloque de obsidiana A ver si como el bloque de obsidiana Los pistones No lo pueden mover Pues a ver si Si lo conseguimos Estoy mirando por tus cofres Porque veo que tienes Parece que estás haciendo Una colección de bloques Y el único bloque Que no tiene Creepin Es obsidiana Buen trabajo Creepin Eres un artista Vale Ven por aquí señor aldeano Acompáñeme Se sale por aquí Vale El aldeano es más tonto Que el creeper Va a conseguir salir él Vamos a ver si tenemos Obsidiana en casa Que en principio Debería estar en este cofre Y no tenemos tío En serio De verdad No vamos a tener obsidiana Vale Un bloque Perfecto Vamos para allá chicos A ver si el mecanismo Como os digo Funciona Y no sé si tendremos Que sacar al aldeano De ahí como sea Porque como se entere El señor de las siete esmeraldas El alcalde Vamos a tener un problema Vale Creepin Ya estoy por aquí ¿Dónde estás tú? Hola Cristina Ahí está Creepin Vale Colocamos obsidiana Creepin Y puedes subirte de nuevo Uy corazoncitos Puedes subirte de nuevo A la palanca Que te voy a dejar A ti el honor De darle Pero Antes Mientras tú Vas preparándolo todo Yo voy a romper un poco Tu mecanismo Que por cierto Buen pistón Para que así el aldeano Si le apetece Se marche Pero por lo que veo Se va a quedar aquí a vivir A lo mejor no estaba tan mal Creepin Ha llegado el momento Vamos a probar Nada más Y nada menos Que el super mecanismo No sé si con la obsidiana Funcionará Pero bueno Voy a darle Tres Dos Uno Vale Auténtico fracaso Creepin Tu mecanismo Es una caca Eres un científico Pésimo Pero bueno Chicos Yo os dejo aquí Me voy Muchas gracias por invitarme Bueno que demonios Si no me habéis invitado Espero que no me vuelvas A ocultar nada Creepin Porque no me haría mucha ilusión Y quiero mañana A ese aldeano Tan tranquilo por la aldea Porque ahora como veis Está traumatizado y perdido Y lo quiero tan tranquilo Por la aldea Así que yo me piro Te voy a arreglar el mecanismo Y me marcho Porque tengo todavía que hacer Preparativos Para el tema de ¿Cómo se llama esto? De luchar contra el Wither Boss Para tener el anillo Para que se casen Los Bebé Creepers Así que chicos Ya sabéis que en futuros episodios A no ser que el Bebé Creeper Nos sorprenda Con cosas como esta Iremos a matar al Wither Y la boda del Bebé Creeper Puede Depende de lo que diga Cristina Obviamente Eh, hola ¿Por qué me pego un zombie? Bueno como os digo chicos Puede que esa boda Este más cerca De lo que nosotros creemos Y bueno chicos Ya no me enrollo más Recordar que si no queréis Perderos ninguno De los vídeos del canal Podéis suscribiros Y activar la campanita De notificaciones Y si queréis más vídeos Del Bebé Creeper Podéis reventar El botón de me gusta A ver si podemos llegar A una meta de 6.000 likes Que es una meta súper súper fácil Así que todo el mundo A reventar el botón De me gusta Yo chicos Os espero en directo En mi página de Facebook Que tenéis el enlace En la descripción Y ahora sí que sí Me despido Un besito Un abrazo Soy Carlos Casel Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete al canal!